Y él no va mucho a los sets de televisión, acaba de escribir un libro. Domingo Cavallo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué pasa con el PJ? ¿Qué siente usted cuando ve hoy que está Gioja como protagonista de reclamos judiciales, Barrio Nuevo como el interventor? Bueno, me hace acordar del primer año y medio del gobierno del presidente Menem, donde él incorporó al gobierno a la gente que lo había apoyado en la campaña electoral y sin preocuparse por integrar equipos. Recuerdo que tenía un muy buen ministro de Trabajo, que era el padre del actual ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Yo tenía una muy buena relación con él porque habíamos interactuado bastante en las etapas previas. Yo era canciller, ¿no? Y Jorge Triaca me decía, pues, presidente, a mí me pone más difícil que es manejarme con los sindicatos y le da la chequera a Barrio Nuevo. Y Barrio Nuevo fue en esa época que dijo, paren de robar durante dos años. Hay que dejar de robar por dos años, fue la frase de esa época. Yo a Barrio Nuevo no lo conocía. Me habían dicho que tenía negocios raros, pero, bueno, yo no lo conocía. Un día me pide una audiencia, siendo yo canciller, y me trae a un señor del Uruguay. Me dice, esto es un amigo, dice, te pido si le podés dar una tarjeta tuya, que diga que es asesor de tuyo. Y yo le dije, ¿y por qué necesita una tarjeta mía? ¿En qué me va a asesorar? Bueno, no, no, dice, es una chapa que él necesita. Y le digo, ¿y para qué la necesita? Me dice, este hombre tiene hoteles alojamientos. ¿Ya desde esa época tenía hoteles alojamientos? No, 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 el hombre, el uruguayo, es amigo mío. Y la policía dos por tres lo molesta en Uruguay. Entonces, si él puede presentar una chapa de que es asesor tuyo, como ministro de Relaciones Exteriores, eso le va a permitir a él evitar que lo investiguen. Por supuesto, a mí me desconcertó totalmente. Y yo, a partir de ese momento, nunca más le presté atención a nada que él me planteara. Por supuesto, tuvimos una relación tirante, y después tengo muchas anécdotas de él, pero afortunadamente... ¿Una anécdota? No, bueno, muchas, demasiado. Él organizaba escraches frente a mi casa, y decía que me los había organizado Pierri, pero los organizaba él. Mercedes Ninsi una vez descubrió que era él el que me había mandado esos escraches. Cuando yo seguía siendo ministro de Economía de Menem, en los momentos más difíciles. Y después, otro tema, Menem se lo sacó de arriba, porque Menem, al cabo del primer año y medio, se dio cuenta que para gobernar había que poner en cada ministerio gente preparada para conducir y tomar las decisiones. Y además, nos dio a todos los ministros, comenzando por el caso mío, pero también a Ditela en relaciones exteriores, y prácticamente a todos los ministros, la posibilidad de nombrar gente que pudiera funcionar en equipo con nosotros. Éramos pocos ministros, porque la Constitución limitaba el número de ministerios, y teníamos secretarías y subsecretarías debajo de los ministerios. ¿Hoy son demasiados, Domingo, los ministerios que hay? Sí, son demasiados, y creo que no está bien organizada la estructura piramidal que tiene que tener un sistema de gobierno. Pero me parece más importante el tema de las personas. Menem tenía un secretario general, que después fue jefe de gabinete, que era realmente una persona que lo ayudaba mucho a Menem, que era Eduardo Bausá. Y también el hermano de Menem, el senador Eduardo Menem, que actuaba como vicepresidente una vez, sobre todo cuando Dualde Jaf pasó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, también lo ayudaba mucho al presidente Menem. Y él, obviamente, era un hombre muy perceptivo de la realidad, y prácticamente se sacó de arriba a todos los que, digamos, habían tenido esas actitudes, yo diría, totalmente a contramano de la lógica, en el primer año y medio de gobierno. Y por eso después, el gobierno de Menem, hasta la reelección, y hasta el año 76, en realidad funcionó muy bien. Funcionó muy, muy bien. ¿Lo sorprende que sea ahora el fiscal del PJ? Digo, que Barrio Nuevo pase de esa historia que usted cuenta a fiscal del Partido Justicialista, o es parte de la historia que usted describe en este libro? Me sorprende, me sorprende. No es que yo tampoco tenga un concepto excelente de todos los otros dirigentes, pero yo creo que hay buenos dirigentes en el justicialismo, pero lo que falta es, obviamente, un líder. Cuando Menem se transformó en el líder del justicialismo, pudo utilizar sus habilidades políticas, pero sobre todo su gran capacidad de percibir la realidad, tanto la internacional como la nacional, y de detectar las personas que podían colaborar con él, y además respaldarlas y confiar en ellos, y dejarlos formar equipos. Y además Menem no tenía ningún complejo de egos, él se sentía tan seguro que a él, por ejemplo, pese a todos los comentarios que salían en los diarios, no le preocupaba que la gente identificara la política económica conmigo. La paternidad de la criatura que tanto se habló. Sí, pero la verdad que ese tema no estuvo nunca de por medio en los conflictos entre Menem y yo. Los conflictos con Menem devinieron de mi lucha contra las mafias, que yo creo que él me apoyaba, pero a él lo empezaron a condicionar por distintos lados, y bueno, esa fue una cuestión muy, muy seria. Ahí también la justicia, lamentablemente, en lugar de ayudarme a luchar contra las mafias, contra la mafia de ese momento, la justicia, muchos de los jueces, fiscales, etc., eran serviles a la mafia, formaban parte del esquema de impunidad que la misma mafia se había encargado de formar. ¿Está mejor hoy la justicia o sigue siendo lo mismo? No, 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 yo creo que está... La verdad es que ojalá se hubiera prestado atención a las denuncias que yo hice de los jueces de la servilleta en aquella época, y también de... Porque entonces no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió, lamentablemente, a partir de ahí, ¿no? Yo creo que... Incluso yo creo que la remoción de la corte que se decía no independiente o corte menemista, para mí fue un retroceso. Porque, por ejemplo, el primer acto que hizo la corte no menemista fue convalidar el corralón, la pesificación, la expropiación prácticamente de todo el capital que había sido invertido en la Argentina a través de las medidas que tomó Dualde, ¿no? Y la removieron a la corte, no porque... Por supuesto, la convalidación de corrupción menemista, como se decía, sino que la removieron, como bien explica el juez Adolfo Vázquez en un libro, para que convalidara todas las violaciones de los derechos de propiedad de los argentinos y de los extranjeros, que significaron las medidas de Dualde, la pesificación, el abandono de la forma como se lo hizo, de la convertibilidad, y todo eso que pasó en el año 2002, que fue el origen de todos los problemas que ahora ha heredado... Todo el mundo dice, por ejemplo, Geoja dice, el gobierno de Néstor Kirchner fue un muy buen gobierno. El gobierno de Néstor Kirchner fue la continuidad y la profundización de los desequilibrios que ya había creado y de la desorganización de la economía que ya había creado el periodo de Dualde. Y después, él tuvo la suerte de que los términos del intercambio fueron ultra favorables, entonces hubo una recuperación de la economía que vino de la reversión total de la historia anterior en materia de relaciones con el mundo, pero en lugar de aprovechar eso para salir de los grandes equilibrios que se habían creado, los profundizó. Y hasta que se dio vuelta el tema de los términos del intercambio y cuando se dio vuelta los términos del intercambio, que ya estaba Cristina en el gobierno, empezaron con esta absurda política que se iba a llevar inexorablemente a la estanflación. y vivimos cuatro años desde el 2012 al 2015 en medio de una estanflación que es una enfermedad económica muy, muy grave, creándose un montón de inflación reprimida y que termina dejándole una herencia maldita al gobierno de Mauricio Macri. ¿La inflación de hoy es parte de la herencia que usted dice maldita de Cristina? Sin duda, sin duda. ¿Por el desfasaje que hubo en el gasto público? Bueno, por el gasto público, por el sistema impositivo, por los subsidios que aumentaron el gasto público, pero sobre todo por las distorsiones de los llamados precios relativos. Es decir, porque la estructura de precios relativos, o sea, si uno mira, compara los precios de Argentina con los del resto del mundo en distintos tipos de bienes, están totalmente distorsionados. La idea de un café con leche y una tarifa mensual de luz, por ejemplo, que necesitaba como ejemplo. Claro, ahora está siendo, digamos, más caro. Incluso en la forma como se han encarecido los servicios públicos, al no surgir de una definición muy clara de reglas de juego de cómo debe operar el sector energético, el sector eléctrico, el sector de los transportes, ¿qué ocurre? Al no saberse bien cómo van a ser las reglas en el futuro y utilizarse prácticamente los mismos instrumentos que utilizó el kirchnerismo, que es manejar los precios y las tarifas desde el sector público sin organizar mercados competitivos en la medida en que fuera posible. Todo eso hace que no se hayan podido resolver todavía los problemas de desajustes de los precios relativos, a pesar de que han producido fuertes aumentos de tarifas que obviamente golpean al bolsillo de la gente y que son una de las causas por la forma como lo han ido produciendo. El gradualismo aquí no los ha ayudado porque ha ido perpetuando el aumento. ¿Deberían haber aumentado de una vez para usted? Sí, pero no de la forma que le hicieron, sino definiendo las mismas reglas de juego que existían en los 90 para organizar el sector eléctrico, el sector de aguas, el sector de transportes, el sector de gas, el sector de petróleo, o sea, los mercados mayoristas competitivos en competencia y abiertos al mundo y el resto de las etapas, transporte, distribución, con una regulación adecuada como estaban reglamentados en la ley del gas, en la ley eléctrica, en la ley de hidrocarburos y en todo el marco normativo que dio tan buenos resultados en los 90, ¿no? En lugar de avanzar en esa dirección, por ejemplo, para mí cometieron el error de unificar de inmediato el mercado cambiario, provocar una devaluación... ¿El fin del CEPO como lo llevaron adelante fue un error? Sí. ¿Por qué? Porque tendrían que haber primero abierto la economía a la entrada de capitales financieros, normalizando la relación financiera con el exterior, haber dejado que ese capital entrara por vía de lo que se llamaba contado con liquidación o por un mercado financiero libre, pero en realidad había razones para que siguiera siendo contado con liquidación, ese entrada de capital le hubiera desplomado el precio del mercado contado con liquidación y hubiera cerrado la brecha, una vez... Mientras tanto, en materia de dólar comercial o dólar oficial, tendrían que haber seguido más o menos el ritmo de la inflación, pero en forma gradual. De esa forma, no tendrían que haber pagado ningún seguro de cambio, no hubieran incurrido en una pérdida de, creo que 60 mil millones de pesos en ese momento por pagar los dólares futuros. Caballero Cerré... Pero ese tema, que yo se lo había advertido en mi libro Camino a la Estabilidad y que, por ejemplo, Melconian lo había incluso advertido públicamente, se enojó Macri porque al día siguiente de que él prometió la unificación inmediata del mercado cambiario, Melconian le trató de enmendar la plana y entonces lo sacó a Melconian de comunicador de la política económica. Lo llevó a Frigerio y a Alfonso en esa forma. Así es. Ese fue, para mí, un error de Macri, mal asesorado, porque él podría haber evitado la devaluación inicial del tipo de cambio comercial, que fue una devaluación exagerada. La mejor forma de ver que fue una devaluación exagerada es que después la inflación alta que hubo en el primer trimestre, segundo trimestre del año 2016, la desarmó. Y si uno mira el tipo de cambio real, volvió a niveles no muy diferente a los que había estado en el momento antes de la unificación. Ahora, eso, por ejemplo, yo escribí este libro, así como antes había... Con Sonia hija. No Sonia, que después la vamos a mostrar porque vino su mujer, que solíamos verla en los estudios cuando usted era funcionario, pero hace muchos años que no la vemos a Sonia madre. Esto es con Sonia hija. Así es. Bueno, podrían haber... A lo mejor la inflación hubiera sido tan alta como fue en el primer semestre del año 2016, si hubieran, en lugar de unificar de inmediato el mercado cambiario, hubieran ajustado los precios relativos, es decir, hubieran actualizado de golpe las tarifas. Siempre con una tarifa social, para atenuar el impacto sobre los más pobres. Pero, la gran ventaja, aun cuando hubieran agregado puntos a la inflación en esos meses, quizás tanto como lo que agregó la devaluación, la gran ventaja es que hubieran bajado los subsidios en un orden del 4% del producto bruto de inmediato y entonces quedaban con un déficit fiscal y con un nivel de gasto público mucho menor hacia el futuro. Eso los iba a ayudar a luchar contra la inflación. Cavallo, lo llevo a breves definiciones, muy breves definiciones de varios temas que hoy están en la agenda. Uno tiene que ver con el debate de los ahorros de los funcionarios en el exterior. ¿Qué opina de ese debate? Mire, con las reglas de juego que han existido en la Argentina, sobre todo desde la especificación, la devaluación, los controles de cambio, sería sorprendente que la gente que ha tenido capacidad de ahorrar no tuviera muchos de esos ahorros en el exterior. Hay que ser realista en ese sentido. Por eso, el blanqueo para repatriar capitales o para poner esos capitales en condiciones de que se puedan blanquear y se puedan traer al país como capitales legítimos fue una muy buena medida que se declaren esos capitales un buen resultado. Ahora, es cierto que tanto los capitales argentinos como los de los extranjeros van a venir a invertirse en la Argentina cuando a todo el mundo le resulte muy claro que hay reglas de juego susceptibles de ser respetadas hacia el futuro porque son reglas lógicas como las que tienen los otros países del mundo o como las que tuvo Argentina en la década de los 90 que fueron similares a las del resto del mundo. Es una economía bien organizada. Lo que no ven todavía los inversores ni los argentinos ni los extranjeros y por supuesto es más difícil que lo vean los extranjeros que los argentinos es que la economía está bien organizada. Se pueden atraer capitales si uno dice yo hago un contrato de compra de energía eléctrica pagando un precio muy alto para los próximos 10 años que era el método de los kirchneristas. Pero ese capital que viene y que aparece como inversión directa es un capital que a lo mejor espera una tasa de retorno del 18 o 20% y obviamente si usted va a traer capital comprometiendo desde el Estado que le va a asegurar una tasa de retorno del 18 o 20% eso es lo mismo que un préstamo financiero. En todo caso un préstamo financiero que se lo prestan al 7% es mejor que esa inversión directa. Lo que se necesita es crear condiciones para que tanto los argentinos y van primero van a venir los argentinos y después van a venir los del exterior. Por ejemplo en los 90 los argentinos son los que trajeron capital en el 91 92 93 recién después que cerramos el plan Brady y que normalizamos reestructuramos la deuda y salimos del default gracias al plan Brady recién ahí pudimos acceder y muy poco al principio. Tal es así que si uno mide bien la deuda de Argentina al 31 de diciembre del 89 y al 31 de diciembre del 96 prácticamente no había aumentado porque lo que había ocurrido era una repatriación de capitales argentinos que ayudaron a pero que fue voluntaria no fue atraída por altas tasas de interés fue atraída por porque la gente empezó a ver que Argentina estaba bien organizada en lo económico y empezó a confiar en que esas reglas de juego se iban a mantener a través del tiempo lamentablemente en el año 2002 por las decisiones de Dualde todo eso se fue al diablo es decir se desorganizó la economía argentina y prácticamente pasamos a estar organizados como habíamos estado entre el año 45 y 1990 el periodo en el cual sufrimos inflación esta inflación muchos años y finalmente hiperinflación ¿se lo nota con ganas de volver? no, no, no ganas de que presten atención a mi experiencia que reflejo en este libro por ejemplo para medidas que deberían prestarles atención hoy nos llamó el presidente cuénteme un poco más después lo van a leer el libro pero la última tiene que ver con yo no hablo yo no hablo con nadie del gobierno no hablo con nadie porque yo escribo no, no, no usted habla no me diga que no habla yo no hablo con nadie yo simplemente escribo sé que hay gente del gobierno que lee lo que yo escribo y y a mí me alegra que lo hagan porque yo les trato de transmitir experiencias para ayudarlos en ningún momento para criticarlos o perjudicarlos al contrario para ayudarlos y este libro en realidad les podría ser muy muy útil si le prestan atención si lo leen conclusión porque me corren con el tiempo por la mayoría toda la hora pero el gobierno tiene una equivocación cree que va a evitar un atraso cambiario porque estabiliza con tipo de cambio flotante en lugar de tratar de influir con intervenciones del Banco Central en el creía porque ahora parece que está cambiando para bien pero la experiencia histórica que yo narro en este libro demuestra que toda vez que hay plan de estabilización toda vez que hay plan de estabilización sea con tipo de cambio fijo o sea con tipo de cambio flotante se produce una apreciación muy fuerte de la moneda es decir un atraso cambiario para quien no está viendo el peso se viene un super peso digamos claro entonces todo es mucho más caro en Argentina que en el exterior entonces empiezan a venir las cosas desde Chile desde Miami la gente compra cuando va a hacer turismo el turismo se va al exterior en lugar de venir a la Argentina ese tipo típico de ese isalleno digamos bueno eso en ese en ese esquema el cuando además hay déficit fiscal como hay ahora una estabilización cualquiera sea el método que se utilice y sobre todo si se va a recurrir al endeudamiento externo produce más apreciación exagerada del tipo de cambio más atraso cambiario que un tipo de cambio fijo ahora pero en todos los casos hay se produce ese efecto entonces hay que poner mucho énfasis en eliminar todo vestigio de sobrecostos que perjudican a las empresas de exportación la forma mejor de hacerlo es eliminando todos los denominados impuestos distorsivos y y por supuesto ayudando a que se reduzcan los costos de los servicios que tienen un gran en una gran incidencia sobre los costos de producción es decir es lo que vienen reclamando todos los que dicen que se ha perdido demasiada competitividad de la economía argentina bueno ese tema en los 90 lo resolvimos no solo eliminando todas las retenciones sino pagando reembolsos y reintegros de los impuestos internos y eso que los impuestos internos que incidían sobre los costos de producción eran mucho más bajos que ahora sin embargo devolvíamos a la actividad industrial un promedio del 10% del valor de las exportaciones de impuestos internos clarísimo como devolución claro y en aquel momento los impuestos internos por ejemplo ingresos brutos a etapa industrial se había eliminado sellos se había eliminado no había impuesto al cheque porque lo pusimos al principio pero después lo eliminamos no había impuesto al gasoil con lo cual se abarataban muchísimo los costos de transporte y los costos de laboreo agropecuario pese a que habíamos removido muchos impuestos todavía le devolvíamos porque había queríamos estimular las exportaciones y como un anticipo para el momento en que Argentina realmente se estabilizara entonces eso deberían hacer ahora y fíjese yo estuve haciendo un cálculo con la metodología igual le vamos a volver a invitar no se preocupe un cálculo mientras que en los 90 devolvíamos un 10% del valor de las exportaciones en promedio a toda la actividad de lo cual era más para la industria y prácticamente nada para la agricultura salvo para los productos más elaborados de la agricultura y para las economías regionales ahora se está devolviendo menos del 3% y todavía hay algunas retenciones como por ejemplo la retención a la soja que es bastante alta entonces hoy el gobierno no ha hecho lo suficiente en materia de alentar las exportaciones que es una cuestión clave porque si el día de mañana cuando llegara a haber una interrupción en la entrada de capitales por una crisis financiera externa o porque consideran que argentina ya se han deudado mucho si además tienen que producir una recuperación del tipo de cambio no solo por el efecto de la interrupción de la entrada de capitales sino porque además quedaron muy atrasados los precios relativos de las exportaciones y hay muy pocas exportaciones el efecto de valoratorio que puede llegar a venir en ese momento es muy muy fuerte y se echa por la borda todo lo que se conquistó antes en materia de estabilidad Clarísimo Domingo muchas gracias por venir da ganas de hablar con él un rato más de ver las reflexiones pero tenemos tanta información hoy